Evidentes, atención, detienen a un presunto asaltante de bus en el norte de la ciudad de Guayaquil. El sujeto se encontraba en posesión de varios objetos robados y un arma cortopulsante. Es acusado de asaltar a varios pasajeros de un bus de la línea 124-2, mientras circulaba por la avenida Francisco de Orellana, norte de Guayaquil. Nos pusimos a realizar un patrullaje, conjuntamente con los perjudicados, para ver si dárnoslo con la localización de los individuos, interceptándole a uno de los ciudadanos a la altura del semáforo del teniente Gortis, engotándole su poder, dos teléfonos celulares y el arma blanca que había cometido el robo. Se embarcó en el transporte con otro sujeto, en la ciudadela La Garzota, y el robo lo cometieron minutos después, en Samanes 6. Su compinche logró escapar. Han procedido a amenazar al chofer de la mencionada línea, con un arma tipo revólver y el otro con un arma blanca tipo cuchillo, y han procedido a desvanejar a los pasajeros que vivían en ese bus. El aprehendido será investigado por el delito de robo agravado, penado hasta con nueve años de cárcel. Informó Jorge Salazar.